Y nos vamos a dejar la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos y a todas por esperarnos aquí desde muy temprano. Pero vengo de Chinatla y el tráfico está espantoso y hemos recorrido todo el país. Estamos a punto de terminar un proceso electoral de lo más raro, de lo más accidentado, de lo más incierto. Y ya los años pesan. Entonces ya entre los dos años voy a cumplir 70 años y ya no aguanto tanto ahora. Estoy realmente muy cansado, pero estoy aquí con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Y terminando un proceso electoral de 90 días, que ha sido muy duro, muy difícil recorrer el país en 90 días. Y el país está cada vez con más incertidumbre, con más problemas. Yo no quiero echarle un discurso aquí. También me gustaría que intercambiáramos preguntas y respuestas. Que iniciáramos un diálogo con confianza y con franqueza sobre lo que está pasando en el país. Entonces, solo quiero decirles que hoy, según Prensa Libre, yo creo que es cierto, lo vi en Prensa Libre, en el Congreso de la República un candidato presidencial y un diputado presentó una iniciativa de ley para cancelar y eliminar el impuesto sobre la ruta. Fíjense lo que significa eso. Es de la mayor gravedad lo que está pasando en el país. Primero, la gente se está muriendo de agua. Segundo, hay masas de miserables en el país. El país que hemos construido es un país lleno de miseria, lleno de desigualdad. Y hoy, el país en donde la oligarquía y las élites económicas pagan menos impuestos de toda América Latina, todavía le van a perdonar y a cancelar el impuesto sobre la renta, que es el único impuesto que garantiza que el Estado esté fuerte y masieralmente. Pero, de por sí, eso ya es un crimen. Ya es una de las mayores expresiones de impuridad. Tener que cancelar un impuesto sobre la renta que ningún país del mundo lo ha eliminado. ¿Qué es lo que significa? ¿De dónde va a reponer el Estado miles de millones de quexales por haber eliminado el impuesto sobre la renta? De nosotros. Nos van a zampar un aumento al IVA, nos van a zampar un aumento al YUSA y nos van a meter impuestos a los vehículos. A toda la clase media y clase baja, es la que va a tener que pagar toda la carga que está. Pero eso no fuera grave si el país no estuviera grave. Entonces, lo más grave también de esto, es que un candidato presidencial que presenta una iniciativa de esta naturaleza es el sovaleva del sector privado. ¿Cuántos millones hay de por medio para financiar su campaña? ¿Para financiar un proceso que falta seis meses para que termine el gobierno? Es decir, ¿qué hay ahí detrás? Todo lo que está sucediendo realmente es inaudito. Ya tuvimos una cosa inaudita cuando el presidente en diciembre firmó un acuerdo gubernativo decretando cero aumento del salario mínimo. Ya, por sí, eso es una gran traición y una gran cobardía al pueblo de Guatemala. Este gobierno es el peor gobierno que ha tenido en la historia. Yo pensé que Berché y Colón y Pérez Molina eran los peores. Este es peor que los tres. Pero les voy a decir una cosa, como dije en China ahorita. Pareciera que todo el mundo está colaborando para que el país llegue a una confrontación. Yo les aconsejo a los que quieren eliminar el impuesto sobre la renta que vayan comprando bastante tabla y bastante madera porque el ataúd va a ser grande. El ataúd del país. El ataúd del país. Estamos cavando nuestra propia fosa. Pero no es posible que el Estado está debilitado, que se evade el 50% del IVA, que se evade el 50% del impuesto sobre la renta. Y aún así, todavía quiere ser el único país del mundo, como que fuéramos del primer mundo, eliminar el impuesto sobre la renta, que es uno de los impuestos que más ingresos da al Estado. Entonces, solo les digo esto para que piensen lo que significa el voto del día domingo. Si votamos por los mismos, hoy me contaron una anécdota muy bonita, que dice que si uno les toca una tecla a un piano, la misma tecla, ping, ping, ping. Si uno toca la misma tecla, siempre va a salir el mismo sonido. Igual es el punto. Si votamos por el voto, el mismo voto es el mismo burro. Y vamos a tener los mismos delincuentes en el Congreso, haciendo leyes para su beneficio, para sus familias, para los empresarios que los financian, para las grandes élites del país. Solo les digo, piensen en lo que significa el voto del día domingo. No es un voto cualquiera. Van a tener a los mismos... Este es el peor congreso que ha tenido la historia. Ni en tiempos de dictaduras había congresos de la naturaleza de este. Y esa es la importancia del voto. Por eso, hemos recorrido el país a pie. Hoy ya no hay pisco para helicópteros, ni para televisión, ni para radio. Hemos usado las piernas, usado la voz, usado la verdad. Y hemos recorrido el país hablando con la verdad. No vemos... Ahí están repartiendo bonos de 200 que sales a cada uno por el voto del domingo. Láminas, víveres. Es una barbaridad lo que están haciendo. Es una burla. Y entonces hay que pensar bien el voto, meditar el voto del domingo 16 de junio. Pueden votar por quien quiera, pero un consejo sí les doy. No voten por los mismos, porque nosotros somos los que tenemos el poder y nosotros se lo estamos delegando a ellos con nuestro voto. No vendamos nuestro... Tenemos un gran ejemplo del mejor expresidente de Guatemala. ¡Bravo! Algo que se me ha olvidado, hasta ahorita que vi el edificio, me acordé que ahí está el Ministerio de Gobernación. Ese es el ministerio más podido del gobierno. Y no es la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil ha sido un esfuerzo heroico en el país, por los pinches sueltos que tienen. Es la burocracia encabezada por el matón de Dehengar. Está ahí. Es un matón, está el ministro de Gobernación. ¡Bravo! Esa es la tristeza de la democracia. Y todo el mundo, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene tapados los hijos, porque no, acobardados y agüevados aquí en el país. Hay que hablar las cosas con la verdad. Ahí está un delincuente, mató, dirigiendo el Ministerio de Gobernación. Por eso estamos despedazados. Y la Policía Nacional Civil hace un esfuerzo tremendo, porque me consta, y me consta, de candidato a diputado en Jutiapa, llevo al mejor director que ha tenido la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, en cabeza en Jutiapa. Esto es todo el mundo, el político. Pero hay que decirlo, este es el peor gobierno que hemos tenido. Peor que Berchir, pensé que no iba a haber uno. Y hay uno, solo falta que venga otro peor con Galdámez. Y ese no rebunda, porque se le olvidó la tonada. Así que estamos aquí, con libertad para hablar. Tenemos poco tiempo, porque ya viene la lluvia. Pero me da mucho gusto que nos hayamos reunido espontáneamente. Miren, 500 gentes aquí. Con una alegría también. Muchas gracias.